Hace unos días, murió en mi pueblo uno de los personajes más importantes del pueblo. Un humanista, escritor, político, filósofo, buen amigo, buen hermano, buen padre, buen compañero. Me refiero al doctor Rubén Lulo Yite, alcalde por varios ciclos en su pueblo y tenido por todos como el síndico histórico. La muerte de Rubén Lulo llenó de luto al pueblo y llenó de luto al pueblo porque este hombre que había pasado por el poder no se había salpicado ni se salpicó con la corruptela que invade a los países de América. Rubén Lulo hizo todo lo que un hombre humanamente puede hacer por su pueblo al que amaba hasta la saciedad. Creó escuelas, caminos vecinales, canchas deportivas, apoyó cuantas cosas fueran en favor de la juventud. Y ya, en la postrimería de su vida, después de haberle otorgado a su pueblo un complejo zoológico y botánico, se dedicó a trabajar por la flora y la fauna. Enfermo y con una mísera pensión, se implementó una campaña tendente a que esa pensión le fuera aumentada por los lauros logrados en el tiempo por este insigne dominicano. Rubén Lulo fue un paladín que sembró de luces a su pueblo y que prestigió a su república dominicana. Muchos lloraron la partida de esta figura egregia, cimera, de este hombre sin igual. Pero antes que Rubén ya otros habían partido. El caso de Pantaleón Salcedo Pilo, del doctor Julio Jaime Julia, de Bolívar Liriano, de Bolívar Cartagena, del Bobo Fernández. En fin, grandes figuras del pueblo, Mingo Balcácer, Víctor Lulo Guzmán, Guillermo Estrella, son cientos. Esta gente partieron como partieron los bohemios, Chipa, Chepe, Pabín, Chepevaso, cantidad de este hombre. Pero el día del velatorio del doctor Rubén Lulo Gite, unos cuantos amigos pasaron por la funeraria, pero cuando ya su cadáver inerte fue depositado en el viejo cementerio del pueblo, el pueblo mismo no le dio el espaldarazo que merecía un hombre que lo dio todo por su pueblo. Pocas gentes fueron a su entierro, pero los mocanos no podrán contar su historia si no se habla necesariamente del doctor Rubén Lulo Gite. Veamos, alcanzar la excelencia, que fue donde llegó este hombre. Nadie nace perfecto, la perfección se va alcanzando día a día, como seres humanos y como profesionales, hasta llegar a la excelencia en el desarrollo de los dones recibidos. Aquella se manifiesta en elevación del gusto, agudeza de ingenio, madurez de juicio y limpieza de propósitos. Algunos nunca llegan a ser perfectos, les falta siempre algo. Otros tardan en lograrlo. El hombre perfecto, sabio en palabras, acertado en sus actuaciones, es admitido e incluso deseado en las peñas de notables. Rubén Lulo fue un virtuoso, fue un notable, fue un sabio y fue un hombre de luces. Es un auténtico genio que hoy nos hará falta. Qué bueno que Rubén dejó un legado en libros, en historia, en imagen y sembrado en el pueblo mismo que le vio nacer y le vio morir. Gracias, Nueva York es otra cosa. Nueva York es otra cosa.